Miguel Chilo, Cebolla, Miguel Chilo. Somos niños por Miguel, Tomate, Cebolla, Bolivia. Hoy con la filmación. ¿Con la filmación? Sí, sí, sí. Saladillas, Tomate, Cebolla. Michelin, la llanta. Michelin. Somos Miguel, Miguel. Tomate, gallinos, cebolla, a Miguel Chilo. Las calquitas, ¿no? Tomate, cebolla. Y ahora vamos a sacarle 180 para otro. Pienso va a quedar, que eso es cierto. Sí, se lo lleve. Oigan, son tomates. Maravillas, son muy bien. Tomate, cebolla. ELECTROKIDS. Ahora es que no acabe ese video bien grande allá. ¿Qué les doy? Granadilla, supermery, aprovecha que le voy a un barato, que le voy a un barato. Se prende la hija de puta. El que tenga tiempo, le voy a un barato. El que tenga tiempo, le voy a un barato. Acelerada el espacio. El que tenga tiempo, le voy a un barato. Le voy a un barato.